Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaite Herrera y yo tengo una especialidad en química de suelos con 20 años de experiencia en este campo. El día de hoy les voy a platicar sobre por qué los suelos que cultivamos se pueden ir degradando poco a poco. Cuando hablamos de suelos degradados, me refiero a suelos que con el tiempo han perdido su capacidad de dar altos rendimientos, han perdido productividad. Uno de los factores que degradan los suelos es la pérdida de estructura física. ¿Cómo se pierde la estructura física? El suelo está compuesto por agregados. Estos agregados, al romperse, dispersan el material mineral del suelo, creando una costa. ¿Qué hacen los agregados? Los agregados es material mineral aglutinado con materia orgánica que deja espacios macroporos para aire y deja espacios pequeños microporos para agua. ¿Cómo se rompen estos agregados? Al darle vuelta al suelo, cuando cultivamos, usamos arados de disco o arados de vertedera, exponemos el suelo al aire. En el aire, los microorganismos del suelo, al haber aire, pueden usar la materia orgánica expuesta como alimento. Al estos microorganismos degradar esta materia orgánica, que es el pegamento del material mineral, entonces el agregado se deshace y se compacta el suelo. Ya no hay espacio para aire, ya no hay buen drenaje. ¿Cómo vamos a evitar perder la estructura del suelo o romper agregados? No le demos vuelta al suelo, no expongamos el suelo al aire. Lo que podemos hacer es usar prácticas de la brasa mínima, que se refieren a alterar el suelo solamente en el espacio en donde nosotros vamos a cultivar, donde vamos a sembrar. ¿Cómo evitamos la pérdida de biodiversidad? Bien, haciendo rotación de cultivos, porque así van cambiando los microbios asociados a cada planta. Adiciones de materia orgánica, materia orgánica compostada, materia orgánica estable, y evitando quemas, porque esto hace que los microorganismos y los organismos del suelo, pues, vayan disminuyendo en población. Recuerden que es muy importante cuidar nuestros suelos, porque son la base de la agricultura y la producción de alimentos para la humanidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima cápsula.